hola buenas tardes bienvenidos a otro gameplay de bueno este primero de blast the foes digo yo 2 el parte 1 estoy en youtube con el nombre de daniel medina sierra aquí en twitch todos los días a partir de las 2 y media con el nombre de daniel 167 550 darle me gusta compartir reproducir visualizar fin que esto tenga cierta no tengo ni idea contacto de licencia para el usuario final opciones juego idioma información de daño volver volver y volver sonido la música la por si acaso tiene derecho de propiedad por si acaso tiene derecho de propiedad por si acaso si me escucháis mi voz sexy que tengo pero si me hace porque tiene estos peces bueno en el corazón arraiga solitariamente todo huellas sin compañía queda como al agua de fondo miguel hernández sabes la madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin mira este es de en ayerite no la voz cada una nació para poner fin a la otra buenos días amazon ambas esperan la vuestra duerme eh la que de este juramento sea el milagro testigo he muerto en el que yo permanezco aquí para nuestro ansiado encuentro herido de silencio en este recogimiento mira recogimiento solo que necesito yo un poco de recogimiento me está gustando el momento mientras la ciudad del santo nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes que resonaban como campanadas de una iglesia invisible más alta que ninguna otra y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada misa pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo Daniel voy a estar un ratito nada más eh vamos 45 minutos aproximadamente anda un penitente quien le pone ese gorro por dios empezará la historia podré jugar ah mira creo que me puedo mover ya pusa xx para consumir uno de tus matraces militares y recuperar vitalidad esto vuelve a llenarse al arrodillarse en un no sé qué vale volver mira qué gracioso buenos días ah perdón i 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 ¿Has elegido? Sí, he elegido Bueno Hola Voy 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 la 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 hola descansar en un prime diem recuperará tu salud y tus matraces además de la única forma de guardar tu proceso al morir reaparecerá en el último prime de un visitado y todo el proceso desde tu último descanso se perderá descansa en siempre que puedas hola que es un alisco pero ay 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 no sé qué hay que hacer aquí bueno déjalo déjalo a ver momentico al morir los fragmentos culpa de culpa quedan al lado por el mundo el nivel de culpa aumentará reduciendo las ganancias de ferro y de tu defensa aunque obtendrás más lágrimas de punto de recoger el fragmento de la culpa para recuperarte particularmente encuentra a alguien que pueda aliviar tu carga como está la cosa vale ya estoy pensando ya estoy aquí hola hola hay vaya por dios hay me he confundido perdón esperate que estaba pensando vale 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 estaba pensando estaba pensando vale ya me voy me voy a ligera me hay culpa a ligera me hay culpa Vaya, hombre, por Dios Vaya 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 Olé, torito Torito, torito Ya te pillan el rollo Olé, torito Te queda medio de... Ahs, medio... Ahs, que te mato buenísimo lo sé bueno has obtenido una marca de martirio y que a poco con ella me la lleve mi quince hola ¿como os he hecho estas cosas sin tutoriales? llámame llámame buenos días ay los angeles ay 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 mi parienta hermosa que es abogado retornado del sepulcro y caminando entre los delientes vuestro despertar se escribe ahora en los pliegos sepulcros se escribe llámame nanny consideradme así preceptora en esta empresa originada en la más alta sede como me habla así no me entero el milagro va a dar a luz a un nuevo hijo en un gran corazón descendido de las nubes que vigila desde lo alto la antigua ciudad del santo nombre que bonito debéis llegar hasta él para así detener su alumbramiento vale más en esta ascendente vía de penitencia os aguardará la archicofradía aquellos penitentes que el milagro mismo tomó como sus centinelas ahora aguardan vuestra llegada no si cuando empezamos con la cofradía orospina de la hermandad de los bordadores benedicta de la hermandad de la perpetua oración mira odon de la hermandad de la sal lesmes de la hermandad de la incorrupción todos bajo el mando del penitente más antiguo el primero que fue eviterno padre de los penitentes mira yo nunca salí de penitente a ver que caigo penitente que el milagro ha inculcado tres remordimientos en la conciencia de tres de sus guardianes solo revelándolos conseguiréis la humillación de las figuras esculpidas que sujetan la ciudad permitiéndoos así ascender a su zona superior y finalmente hasta el gran corazón mira buscad a los guardianes eso a ver gracias hija eso que es que hace que hace mover alejar no sé descanso de siguiente y que hay que hacer alejar centrar ahí estoy yo sale solo revelando los remordimientos custodiados por los tres guardianes podréis ascender a su zona superior y finalmente hasta el gran corazón vale no te preocupes hija crea espacio mira data hola otra vez traeces de la rueda y yo salmiento y centella son las armas más rápidas de tu arsenal fueron forjadas para ser blandidas por expertos de la escuela de la verdadera destreza cuya rápida y certera es tocada combinada con la maestría en la defensa el respeto por los preceptos de esta escuela puede llevar al éxtasis a su portador potenciando su no sé qué vale R2 más tal y R1 a ver 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 me tengo que familiarizar ¿eh? ole te rico me tengo que familiarizar con esto vale hola ¿esto qué es? a para lanzar hola ole torito ay ay vale me estoy liando con tanto me estoy liando vale yo tengo que cubrirme tengo que cubrirme gracias vale vale voy hola uno uno menos vamos otro menos otro menos otro menos vale fuera vamos 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 hola hola no importa no importa que yo hola ha sostenido 600 lágrimas para soltar por ahí hola uy que bolfetón madama tonto vaya hombre metí la pata con el movimiento creí que podía hacer otra cosa vale ya voy ahora ahora sí bom 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 no te doy tiempo toma anda como te quedao ven ven ole torico ole ay como te ha quedado lo he hecho distinto hola toma a la mierda ay ay que viene no tengo lágrimas no vale pues no tengo lágrimas una lágrima hola hola yo que bolfetón ay 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 hola ahora ¡Olé! ¡Olé! ¿Que? 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 ¡Uy! ¡Qué bofetón! ¡Quiero subir! ¡No puedo! Bueno, bueno ¡Eh! ¡Olé! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Venga el mollo! ¡Ya! ¡Me voy! ¡Hasta luego! ¡Bueno! ¡Bu, bu, bu, bu! Esto, ¿tú quién eres? A ver... Vale... ¡Yepa! ¡Uepa! Sígueme, sígueme, sígueme... ¡Vaya! ¡Vaya por... por dios no tengo más energía no bueno señora ¡Hola! ¡Uf! ¿Cómo subo aquí? ¡Oiga! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Hola! ¡Señora! ¡Mira, mira! Yo ahí no llego ¡Hola! ¡Qué pena, ¿no? A ver... Vale, ya... Estoy escribiendo ¿Habrá algo aquí para yo saltar y hacer cositas? ¿Habrá algo? ¿Puedo? ¿Se me permite? A ver, voy a intentar correr A ver... El L2 y el L1, no... Vaya, ya pillé yo lo que no tenía que haber pillado Espérate un momentito Tengo que familia me iría a la idea, quizá... El L2 más... Este... El L... El L... El L... El L... Quieto, yo iba a hacer algo ahí... Buenas tardes... Hola... Pinto, pinto la luna, pinto, pinto... Bienvenido a este alboroto de aserraduras, colas y barnices que es mi humilde taller. Montañés es mi nombre... Montañés es mi nombre... Maestro de imagineros... Los que con cinceles y manos firmes hacemos corpóreas en madera las fieles figuras de los verdaderamente santos... Para poder ser contempladas y admiradas con veneración por todos los devotos... No quedan rastros de luz en mis ojos vidriosos... Mas puedo conocer lo justo y necesario en vos... ¿Acaso, pues, de alguna manera, no somos todos penitentes en esta tierra? El milagro dispuso que, al ser mi profesión la de imaginero... Tallara en la madera, como última obra mía, la figura de la Santísima... Penitente... Vuestra ayuda ruego disponer para comenzar esta última obra... Vale, no te preocupes, yo te ayudo... Procuradme los mejores cinceles y herramientas... Las más bellas pinturas... Los más delicados barnices... Además, soy capaz de esculpir para vos las figuras que encajarán en el retablo de vuestra espalda... Como esta que os entrego aquí... Aceptadme este gesto de gratitud... Nada, hombre, gracias... Es sólo la primera pieza de cuantiosas más que labraré para vos... Pues, muchísimas gracias... Ahora la colocaré en el retablo de vuestra espalda... Y así sentiréis su favor... Más también su carga... Pues sí... Las manos del milagro me guiarán en el tallado... Según el recuerdo que me traigáis... Perfecto... Que os guíen como ellas a mí... Penitente... Visita el taller de imaginario cada vez que quieras equipar figuras en tu retablo de favores... Cada figura contiene poderosas ventajas penitentes... Y puedes reaccionar de manera misteriosa al colocarse según a otra... Junto a otra en el retablo... Puedes aumentar el número de zócalos de retablo de favores... A cambio de marcas de martirio... Volver... ¿Desea mejorar el tamaño? Sí... ¿Por qué no? El retablo de vuestra espalda tiene ahora más capacidad... Aquí os esperaré hasta que reunáis más marcas del martirio para ampliar vuestro retablo... Que las manos del milagro os guíen... Penitente... Gracias... ¿Me puedo ir? No... Vaya... Ahora ya le doy aquí... ¡Ay! 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 Espérate un momentito... A ver si aquí tengo también para hacer cosas esas... ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ya salto! ¡Yo qué carajo más tonto! ¡Ay! ¡Hola! ¡Señora! ¡Ay! 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 ¡Espera un momento! ¡Pero no te pongas sin hombre! ¡Hola! Me voy por el otro lado. No me fío un pelodo Ay, que me caigo Ya estoy aquí Ya estoy aquí Recuerda colocar marcadores Siempre que encuentres algo interesante Vale Pa, para, para, pa, pa Pomp, pomp, bofetón Ya te quita la ganada de hacer password Ole Hola Buah Oh, que me ha ayudado a tú no ¿Qué? ¿Qué? Uy, 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 uy Que me vas a tirar con algo Pa, pa, pa Me cago en la madre que me parió Que ya me estoy confundiendo De movimiento Ya me tranquilo Pop Hola Uy, uy, que este me tira con una piedra Hermoso apuyo No te creerá que me he bajado a mí tú, ¿no? ¿Qué? 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 Uy, qué cabrón Oh, qué bofetón Me cago en la madre que te parió No tengo más Me voy Adiós Ya no quiero nada contigo ¿Puede bajar? ¿Puede bajar? ¡Op! 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 ¡Tío! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Si te afuera como eso A ver A ver No, 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 no Vale, ya Bueno, nada Bueno, bueno Ahí está No, otra vez La tonta gorda Vámonos Ya me confundí otra vez de botón Ahora Ya sí Aquí son muchos botones, señores Hay un mod Solo hay sombras Tras esta recia cortina Que separan pecado y confesión Crimen y juicio En mi oscuridad solo queda el llanto para mí Y el perdón para los que lo buscáis ¿Dónde están ahora los afligidos? ¿Dónde están ahora los arrepentidos? Que le pregunta a PSOE Cuánto tiempo desde que este sacramento Comenzó su larga agonía Ahora Que vuestra penitencia de silencios y dolores en la carne Os ha conducido Hacia mi sombrío confesionario Permitidme podar la culpa que portáis Y así Sentiréis aliviar la carga ¿Deseáis limpiaros de vuestra culpa? Sea pues El sacramento ha sido completado Vuestra culpa ha sido espiada Mas Permanecerá conmigo hasta mi fin Pues este es Mi propósito designado Ahora Marchad con sosiego Masa de compasiego Adiós Adiós Bueno ya Hola 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 No Siempre yo No me voy a dejar que tú me des No Tú eres capaz de darme encima A la uno fuera Me confundo de botones constantemente Soy más torpe que torpe ¿Puedo? ¿Se me permite bajar? Sí Gracias Vamos Vamos Oye tú Oye pana Oye brother Uno fuera Dos fuera Ese torito Hola Uff Uff Ya estamos Vengan 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 vaya hombre vaya tío bueno vaya yo en vez de recargarme ya que tenía dos de vida he metido las patas me voy me voy ya sé lo que tengo que hacer eso es lo que digo siempre me cago ya ya estoy cansado mira toma y 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 ¡SUSCRIBETE! No llego A ver Ya, fuera Me voy, me voy Mira que miedo, mira que miedo te tengo Mira que miedo Eje, todo rico Eje Me cago Como no fuera Tú y yo que te estoy hablando Olé Ven, ven Me voy por aquí Ya estamos Ya estamos Guau, que guanta Guau 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 ¡Pues te doy! ¡Ya abre! A ver... No. Bueno, me voy. Que quiero ver lo que hay aquí abajo. Señora, ¿qué le pasa? ¡Uy, coño! ¡Qué susto! ¡Ya! Es que sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, pero no te pongas así. ¿Quién sois que tanto rostro como nombre ocultáis? No, yo me he llamado Dani. Vuestro nombre no importa si vuestros pasos os han conducido hasta mí. Bueno. Yerma es el mío, mas esta ocasión no es propicia, pues son presurosos los pasos que mi promesa alienta e inquebrantable la voluntad que los dirige. Este odio que cubre de sombras mi razón. He de partir de inmediato. Ahora tienes acceso a la sección recuerdos de armas. En el inventario usas marcas de martirio para adquirir técnicas de combate avanzada. Encuentra las penitentes portadores para desbloquear tácticas aún más poderosas. Vale. Yo soy ya poderoso de por sí, por favor. ¡Uy! Me caí. Gracias, señora. Mi amable. ¿Me puedo ir? ¿Qué esta superficie podrá? ¿Qué? Utilizarse para escalar, mantel pulsador R2 para clavarse en esta superficie. Así puedes evitar deslizarte. Ok. Muchísimas gracias, señora. Vale. Has obtenido la esfera de plomo. Equipa cuentas de rosario en el inventario. Para mejorar las características de cada penitente. Encuentra nudos adicionales para aumentar el número de cuentas que puedes equipar. Vale. Me estás liando, señora. Ay, vale, el reloj. No puedo moverme, señora. Ajá. Ya. Hola, sec. Hola. A que me tira con algo. A que me tira con algo. gol carao te eche a todo y gracias hola vaya mierda metí la pata quiero tirar con una piedra sin vergüenza bueno y usted de que hace ahí ole tabico ole ole ah vale va ay 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 se me permite gracias fuera fuera ole oiga 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 dejate que te coja dejate que te coja ya está y tu que quieres uy cabrón que 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 ay tu que quieres tu que quieres ole 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 nada de ole nada toma eh hey eh hey eh hey puedo subir se me permite subir hey me cago en la madre que te parió bueno no pasa nada bueno bueno ahora si uff 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 hola hola tóvila hola tóvila que estoy jugando una de santo pa que pa que te voy a contar uy ya se quien es buenos días Bienaventurados seamos A vuestra reverencia nos presentamos Somos Medardo Y Escolástico Con cabeles peregrinos Y esquivanos Y no hay un autóbilo Y no hay un autóbilo Nunca se sabe dónde puede haber bienes de gran valor Eh ¿Qué puede haber de injusto O malicioso en recorrer los caminos En búsqueda del beneficio doble El del bolsillo al vender Y el del espíritu al caminar en oración En oración Mientras Medardo cumple su penitencia En el andar introspectivo Yo me hago cargo del comercio Sin además dejar de escribir Sobre los primorosos paisajes De los rumbos tan diversos que tomamos Mira que bien Contemplad nuestro escaparate Gran atractivo poseen los enseres Que una vez estuvieron perdidos En las travesías Ya que ellos mismos adquieren El recuerdo de la propia hazaña Echad un vistazo A nuestro escaparate Vale, gracias Que tiene por ahí Que da una raíz eléctrica Para causar rayos Aumenta la posibilidad De golpe crítico A usar Legaria Prefiero este Sí Aumenta salir Hasta que nuestras sendas Se vuelvan a cruzar Penitente Igualmente hija Pero yo no hablo ¿No te has dado cuenta Que no hablo? No sé qué hace aquí Bueno Da igual Me voy Que tengo cosas que hacer Que me he dejado Las lentes Que se me van a pegar Uf Opa Venga hombre Que está Empajillado Penitente Voy a hacer una cosita más Hola Hola Espérate un momentito A ver si ya meto yo a la parte El nombre del padre Y el hijo del espíritu santo Bueno A ver Galería Versos Cánticos Y ya no hay más nada No perdón Bueno Esto entonces tiene auto guardado Pues nada señores Lo dejamos aquí Con el primer gameplay Y ya mañana Si Dios quiere Volvemos con el segundo gameplay De este juego Que me está gustando Muchísimo Las cosas como son Está muy chulo Muy guay Y muy divertido Pues nada Hasta mañana Ya sabéis donde estoy En Youtube Con el nombre de Daniel Medina Sierra Y todos los días en Twitch A partir de las 2 y media Con el nombre de Daniel 167 550 No os digo lo de Me gusta y compartir Blablabla Porque No me hacéis ni caso Así que Hasta luego No me hacéis ni caso 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 No me hacéis ni caso